¡Música! Buenas noches, este es un tema que viene desde hace mucho tiempo, que se viene desarrollando en nuestra provincia, y ahora se realizó un evento en el marco del Bicentenario de la Independencia. Por primera vez en el país, judíos, musulmanes, católicos y evangélicos, se reunieron en un congreso a dialogar. Fue una invitación a escucharse, a compartir distintas experiencias con un mismo Dios, y a buscar juntos el camino hacia la paz. El cierre se llevó a cabo en la Casa Histórica por la mañana. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.